Tengo pila de pana que se me vieron por lana Esto es una historia real Pa' todo el que viene desde cero Sin papá y sin mamá Así que te la dedico Y nunca te detengan Echa por tu sueño Agelón de B Y yo tengo pochado sin mamá y papá Viviendo de la vida y también de la toleda Aunque hice mi dinero hasta el par de meses atrás Pero ahora to' el malito y no se le va a bajar Estos pojos viejos sin mamá y papá Viviendo de la vida y también de la soledad Que hice mi dinero hace par de meses atrás Pero ahora estoy más lindo y no se le va a bajar Saben que me le monté, que me le regué Por todos lados no tienen valor Por eso se quedan callados Fue a puertón que yo me le metí en el mapa Atento a la deli de todo el que me ha apoyado Porque nadie apoyaba pero le cambió el sistema Te depuramos entrando cuando entraste con tu DEMA Yo no soy el de problema pero el gente que le duele todo lo tuyo Al que dale bandera que te frenan y te queman Porque estamos más lindos en la cara se me nota Ahora quiere que le dé la que le decían idiota Prendo pues le va a mí porque es que le pide mucha Y la vieja dando orilla pa' que nada de esto me tope A veces hay decisiones que tú tienes que cogerla Aunque no hay principio tú no vas a me entendela Pero es más bobo cuando oye tú tener pis Sabiendo que uno de ellos que a ti te va a dar candela Estos pojos viejos sin mamá y papá Viviendo de la vida y también de la soledad Que hice mi dinero hace par de meses atrás Pero ahora estoy más lindo y no se le va a bajar Y esto por Dios y mamá y papá Viviendo de la vida y también de la soledad Aunque hice mi dinero hace par de meses atrás Pero ahora estoy más lindo y no se le va a bajar Y de tanto dinero ya me volvió adicto La que se cotizaron a la que me invito Yo no creo en gente, sale en doble cara No me de payola, no la necesito Tengo pila de panas que se me hubieran por lana Que me dieron la espalda cuando yo troteaba Pero cuando estaba en cero a donde tú estabas Ahora de tu bloque eso le queda parada Tengo pila de panas que se me hubieran por lana Que me dieron la espalda cuando yo troteaba Pero cuando estaba en cero a donde tú estabas Ahora de tu bloque eso le queda parada Ahora que tengo lo de dos Quieren hacer correo con el loco Después que lo logró sudando los dos cocos Yo hice mi D y tuve que moverme No me quedé raniendo, eso es lo que le duele Y esto por Dios y mamá y papá Viviendo de la vida y también de la soledad Aunque hice mi dinero hace par de meses atrás Pero ahora dorme lindo y no se le va a bajar Esto por Dios y mamá y papá Viviendo de la vida y también de la soledad Aunque hice mi dinero hace par de meses atrás Pero ahora que es más lindo y no se le va a bajar Eh, tío primero y después respeto Pa' que te claro, oye que lo que es menor de R Eh, ando con Ralph y Flow pa' que te claro Eh, Luigi Luigi Flow, el sistema Faraón, eh Colita, eh, de aquel lado en verdad Eh, oye el sistema, eh Nosotros lo que somos osadores en verdad Este record Llega del sistema el que sale del pro y del Chamaquito en verdad, eh Faraón en verdad De burlarte Ah, Rafe y Flow El hermano mío John Flow Eh, Leo Y a aquel lado Mi papá La mamá mía Madeline Siempre el tivo Díselo tu paraón Gracias Luigi pa' la oportunidad Este es el Chamaquito que la va a poner desde ahora Más a tener que escuerde este nombre Pa' que lo vean los discos de su casa Esto fue José José Sin mamá y sin papá Pa' que lo vean los discos de su casa Pa' que lo vean los discos de su casa Pa' que lo vean los discos de su casa Pa' que lo vean los discos de su casa Pa' que lo vean los discos de su casa Pa' que lo vean los discos de su casa Pa' que lo vean los discos de su casa Pa' que lo vean los discos de su casa